Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos estamos de vuelta acá en YouTube después de una pausa bastante larga. Sin embargo, ustedes saben que por Instagram también me pueden siempre encontrar como en el caso de hoy vamos a hablar de algo que es mi industria, ¿no? La industria para la cual trabajo, que es la industria de las inversiones, que toca mucho este tema del trading y, por supuesto, el brokeraje, ¿no? Y la idea es poder darles una herramienta más de las muchas que hay acerca de cómo podemos nosotros estar seguros de que el broker que por ahí estamos analizando, el broker que hemos mirado este tiempo, es un broker seguro para nosotros. Seguramente, si llegaste a este punto, es porque andas viendo alguna opción para invertir en CFS y andas buscando algún broker. Entonces, esta herramienta que te voy a dar precisamente te va a ayudar a referenciarte qué tal es ese broker que tienes en mente, o que escuchaste, o que viste por algún lado, qué opiniones tienes, qué regulaciones, entre otras estadísticas. Aquí tenemos lo que es la página web, en donde www.wikifx.com podemos ver todas estas opciones, pero también, y mucho más intuitivo y más amigable, es la aplicación para teléfono, o sea, para iPhone u Android, en donde vas a poder también revisar de forma más sencilla cada característica, cada regulación, cada opinión y reputación definitiva de los brokers de tu interés. Por ejemplo, aquí a la rápida podemos buscar lo que es algún broker, voy a buscar los dos que más se vienen a la mente por bueno y por malo, en este caso por bueno, Exnes, una excelente reputación, 8.36, en este caso es el primero, ¿no? Y ahí pueden ustedes ver todas las opciones que tiene, hay alguna extensión incluso, ¿vale? Entonces ustedes van a poder aquí ver largo y tendido todas las características, que también se las voy a mostrar en lo que sería la forma móvil. Si acá nos vamos, por ejemplo, a FX Winning, que se me ocurrió ahora, porque sé que está envuelto en una polémica muy grande, podemos ver que, por ejemplo, tiene todo lo contrario, ¿no? Porque le da las dos opciones. Lamentablemente tiene reputaciones que dejan mucho que desear, entonces ustedes se pueden dar cuenta ahí que, bueno, las cosas no están bien y ya depende de ustedes si ingresan o no con las advertencias que tiene, pero bueno, ustedes lo verán, ¿no? Entonces esta es la opción web, pero ahora vamos a ver la opción que mucho más se hacía intuitiva, que sería la opción móvil de aplicación, ¿vale? Entonces vamos para allá. Desde el Play Store o App Store, vamos al link que está en la descripción o buscan con GFX, pero les recomiendo el link directamente. Le dan a instalar, ¿cierto? Como cualquier aplicación que se descarga a través de estas plataformas. Una vez que la hayan descargado, se van a registrar, se van a verificar, ya sea iniciar sesión con una cuenta nueva que creen o, por ejemplo, con alguna de las otras opciones que ya están disponibles. Ahora vamos a estar viendo eso. Se está instalando y en breves segundos ya queda lista para ser utilizada. Y como se darán cuenta, cuando le damos a abrir, ahí vamos a poder visualizar el menú, ponemos nuestro lenguaje, todo OK. Le damos a experimentar ahora. Aceptamos los términos y acá ya podemos buscar, por aquí podemos cometer notificaciones si queremos. Y acá ya podemos buscar, bueno, nuestro broker de preferencia que, por ejemplo, estemos investigando para nuestras preferencias como traders, ¿no? Por ejemplo, acá podemos buscar, no sé, supongamos XNES, que es uno de los brokers más grandes del mundo, si es que no el más grande del mundo actualmente, donde, de hecho, ustedes saben que yo con ellos trabajo. Y como se dan cuenta, tiene una excelente puntuación de 8.36 sobre 10, MT4, MT5, tiene casi 15 años de historia, tiene todas las plataformas, tanto web como MetaTrader 4, MetaTrader 5, ustedes pueden ver todas estas opciones acá. Tiene diferentes regulaciones a lo largo y ancho del planeta, muy bien regulado. Y, por supuesto, pueden ver todas las opciones que ustedes tengan por acá. Pueden ir viendo los blogs, etc. Y, de hecho, ustedes también pueden, o sea, ingresar, por ejemplo, en cada uno de los menús, ¿vale? E ir viendo mucho, mucho, mucho gráfico, mucha estadística basada en puntuaciones de usuarios, de clientes antiguos, nuevos, que van dejando, obviamente, todas sus métricas. Aquí pueden ver derechamente las opiniones. Ya, entonces, ahí ustedes van a poder muy, muy seguramente escoger qué broker les parece bueno. Ahí, por ejemplo, el ejemplo de un buen broker, ¿no? Ahora, no quiero perjudicar a ningún broker, pero vamos a ver si pillamos alguno de todos los que están en esta lista. Si es que hay alguno que por ahí no cumple los requisitos, no sé si se me ocurre FxWinning, por ejemplo, que yo sé que por ahí no ha tenido una buena reputación, que ha tenido muchos problemas. Y si se dan cuenta, no quiero decir nada en contra del broker, porque no quiero meterme en líos, pero bueno, ahí esto es lo que pone la plataforma, ¿no? según opiniones de otros usuarios. Tienen 1.75 sobre 10. Y bueno, básicamente, no hay información reguladora válida. O sea, pareciera que no está regulado, pareciera que es un broker de mucho riesgo. Ustedes pueden ir a ver también las opiniones, ver las estadísticas, y de esta manera darse cuenta, por ejemplo, de que, bueno, a lo mejor no sería tal vez un broker que ustedes escogerían basado netamente en lo que sería su reputación, ¿no? De hecho, acá nos dice Danger, entonces Danger, y eso que significa, ¿cierto? Que estar alertas ahí, tener un poco de cuidado. No así como era, por ejemplo, el caso de Exnes, que era totalmente regulado y con buena reputación, ¿no? Entonces, ahí vemos el ejemplo de dos diferentes, en donde, bueno, ya luego estará en nosotros ver todo esto. Aquí tenemos lista de los mejores brokers, de las rankings, también de brokers inseguros, donde van a ver también rankings, entre otras opciones. Ahora, es importante que ustedes, además de estas aplicaciones, sigan investigando por fuera, porque puede haber falta de información, de sexualización, en algunas opciones, en algunas cosas. Entonces, también hagan la información completa, pero, sí les sirve como un buen punto de partida, de referencia, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen esas opciones para ver, ¿vale? Regresamos ahora al escritorio. Bueno, eso fue con la versión de aplicación. Espero, entonces, esta plataforma, esta página web, esta herramienta, les sirva, les puede ayudar a referenciarse en la búsqueda de su broker y de esta manera puedan tener mayor seguridad al momento de operar y de ejecutar sus ideas de inversión. Eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos quienes vieron el video. Recuerden que en el link del video tienen una descripción para descargar esta aplicación y también recuerden que en arroba edutognarelli me pueden escribir para cualquier duda adicional que les pueda surgir. ¿Ok? Entonces, vamos a estar siempre ahí al pendiente. Eso sería, que tengan un excelente jornada y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau.